Seguimos en la Escuela Vicente de Opuy. Bueno, Andrés, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, un placer entrevistarte, Andrés, y contarnos acerca de las expectativas que tenés para este día. ¿Cómo ha sido el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Bueno, esperamos que sea una fiesta de la democracia, ¿no? Yo amanecí bien, confiado. Por ahí hemos tenido algunos problemitas con el tema de robo de boletas, demoras en la apertura de algunos cuartos oscuros. Pero, bueno, es un sistema electoral nuevo, si se quiere, muy antiguo. Vos podrás ver, Vanessa, que hay 60 boletas dentro del cuarto oscuro. Y esto es muy confuso, ¿no? Para el votante. Así que, pero bien, bien. Y salió el sol, que es lo más importante. Andrés, ¿en qué lugar robaron boletas? Contanos. No sé si robar, pero sí como ocultarse, ¿no? Las boletas, una abajo de otra, traspapelarse. Y eso, por supuesto, para ocultar a otros candidatos. Pero, bueno, es parte del jolgorio de las elecciones. Así que, pedirles a todos los votantes que cuando vayan, controlen que estén nuestras boletas. Bueno, Andrés, ¿dónde vas a esperar los resultados? ¿Y cómo va a ser todo tu día? Nosotros vamos a esperar los resultados en Belgrano 422, donde está la sede del PRO. Y mi día va a ser tranquilo, así, revisando los colegios, viendo que esté todo bien, en orden, que nuestros fiscales estén bien atendidos. Y esperando lo mejor, que cambie San Luis. Bueno, contanos acerca de esto, ¿no? Porque es como que van a custodiar de una manera especial los votos. ¿De qué manera se han preparado? ¿Han tenido algún tipo de reuniones especiales para poder controlar esto? Sí, nosotros tenemos como fiscales, desde el lema, digamos, todos ellos están coordinados, los fiscales de establecimiento, y después tenemos fiscales de mesa por sublema. Así que, en ese sentido, estamos cubiertos, los hemos entrenado, y esperemos que, bueno, que resistan, porque va a ser largo el día. Yo creo que a medianoche vamos a tener los primeros resultados, si todo marcha bien. Algunas mesas, por ejemplo, todavía no abrieron, así que, para que te des una idea, Vanessa, que nos está escuchando, que da para largo el día. ¿Dónde no abrieron todavía? ¿En qué escuelas hay inconvenientes? Pues sabemos que 8 y media, 9 de la mañana recién estaban haciendo... En una escuela de La Ribera, no recuerdo cuál, si la primaria o la secundaria, faltaba el delegado electoral, entonces no podían largar, así que ahí vamos a tener demoras, seguramente. Andrés, un placer entrevistarte. No, por favor, gracias a vos, Vanessa. Qué hermoso verte. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos en la Escuela Vicente de Opus. Nos vamos raudamente a otro lugar, porque estamos muy atrasados con las notas, y para nosotros es un gusto. Está la policía de la provincia de San Luis, custodiando cada una de las escuelas. Estamos en 9 de julio, y Vicente, y lo que es esta calle, Sabal Ortiz, estamos en vivo a través de Radio Latina. Mucha gente ha venido a votar temprano, y en este caso, esta escuela está totalmente todo normalizado.